Música Realmente es un placer estar aquí. Bailemos un rato, bailemos un rato. Tenemos la oportunidad de compartir cuatro unidades de vida. A mí una hora es una unidad vital. No hay nada más importante en nuestra vida que una hora, nuestro tiempo. Hicieron un esfuerzo tremendo para estar aquí. Los que nos estarán viendo en otro tiempo, en otro momento, en otro sitio, también van a estar haciendo un esfuerzo que solo trabajando juntos va a ser justificable. Entonces vamos a tratar de tener un diálogo. Es un diálogo de 200 personas. No es fácil. No tengo libreto, tengo unas imágenes que quiero compartir con ustedes. El ritmo a que vaya esto, dónde paro, cuánto tiempo me tardo en cada componente de la presentación, dependerá de cómo se sienten. Incluyendo que nos vayamos de aquí en 15 o 20 minutos. Que nos tomemos la tarde. O la mañana, para ustedes que estén viendo en otro sitio, en otro momento. O la noche. Entonces, ¿quiénes aquí piensan que es posible tener una vida saludable y feliz hasta el último sustento? ¿Quién no cree que sea posible? ¿Quién no está seguro? Tengo ojo de suegro ya. Así que estoy... Muy bien. Casi 100% de la gente cree que es posible tener una vida saludable y feliz hasta el último sustento. Somos todos profesionales sanitarios de una forma u otra. Trabajamos el sistema de la salud. ¿Quién cree que la mayoría de nuestros pacientes están muriendo saludables y felices? Porque hasta el último suspiro significa hasta el momento de nuestra muerte. Manos arriba. Los pacientes están muriendo saludables y felices. Sí, sí. Es posible... Los pacientes están muriendo saludables... ¿Qué proporción en Argentina en este momento? ¿Qué tanto sabemos cómo está muriendo la gente en este momento en Argentina? ¿Quién tiene datos de cómo están muriendo los pacientes en este momento? Ok. Entonces, como decía el tío Juan, yo Juan Carlos digo el tío Juan, la tía Liliana, ¿entonces qué? ¿Eh? No sabemos. No sabemos. A veces sí. A veces sí. ¿Qué tan frecuentemente? ¿Cuáles son los factores que determinan eso? ¿Cómo podemos promoverlo en tanta gente como sea posible? Ese es el tipo de preguntas que quiero compartir con ustedes hoy con alguna reflexión. Entonces, arranquemos. A esto me toca apuntarle a un aparatico mágico que hay por aquí, que tiene... Voy personal. La mayoría de las veces uno habla de los demás. Los pacientes estos, los pacientes aquellos. El gobierno, los familiares, el público, la población, la ciudadanía. Muy pocas veces hablamos de nosotros mismos. Entonces, parte de mi invitación hoy es a tener una conversación personal. Voy a comenzar conmigo. No tengo tabús. Si mi mujer estuviera sentada ahí, estaría angustiísima, porque no sabría qué diablos iba a decir yo sobre nuestra vida sexual. ¿Van a ver? Y lo hago con frecuencia. Sexo y hablar de nuestra vida sexual, exactamente. Pero voy a comenzar con dos de mis superhéroes más importantes. Mi papá y mi hija mayor. Mi papá vivía en Venezuela y en el año 1992 nació alias nuestra hija mayor. Y vi a mi papá y a mi niñita. Y en esa época no había de estas cosas que no sé cómo llamar. Pero no es un teléfono, no es una cámara, un navegador de internet, una biblioteca. Y sí, un teléfono de vez en cuando. Pero no teníamos estas cosas que se nos hacen tan normales ahora. Tenía una de esas cámaras de rollo. Le dije, ¿qué pasa? Y me paro, más o menos, ¿dónde está usted ahí? Con mi cámara. Y digo, este hombre me cambió la vida. Era un médico. Le decían, el santo. Siete días a la semana disponible para sus pacientes. Cuando los pacientes llegaban media noche a la casa, cuando vivíamos en Colombia, se separó de mi mamá. Cuando tenía yo 14 años. Pero antes de eso, llegaban pacientes a la casa y yo les tenía que dar mi cama para que se acostaran y los examinara mi papá. Ese hombre me cambió la vida con mi abuelo, que fue otro médico. Y ese hombre me cambió la vida. ¿Cómo le voy a cambiar yo la vida a esa niñita? Ella no escogió estar aquí. Ella está aquí por mí. Qué responsabilidad tan grande. Y me pongo detrás de mi cámara y apunto. Y quiero que sientan lo que yo sentí en ese momento. Yo sentí que esta niñita me estaba mirando. En un instante. Mire, así. Y apreté el botón. Esperando que cuando revelara el rollo, se pudiera capturar ese momento. Ustedes no se imaginan la alegría que me dio cuando abrí el paquete con la foto y ese reflejo en el ojo de mi niñita estaba ahí. ¿Qué tipo de futuro le tocará vivir a esta niña y qué papel puedo jugar yo para contribuir a que ese futuro sea el mejor posible? Mi papá me cambió. Mi presente y mi futuro. ¿Qué tipo de futuro voy a contribuir a que esta niña tenga? Diez años más tarde se encontraron nuevamente. Mi papá tenía cáncer. Cáncer de pulmón. Y en ese momento me están mirando los dos. Estas son las dos únicas fotos que tengo en mi papá. ¿Qué tiene su papá vivo? Por favor, tómenle fotos. Grábenlos. Se me está olvidando la voz de mi papá. Y lamento no haberlo grabado. Lamento no haberme tomado más fotos con él. Pero estas son las dos únicas fotos que tengo con él y quería compartirlas con ustedes hoy porque en este momento me estaban mirando los dos. Fue la última vez que lo vi. La siguiente, bueno, vivo. La siguiente lo vi en un ataúd. Y pasé la noche con él en la funeraria y ahí me están mirando los dos. Y la pregunta es aquí está el balón. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? No me había dado cuenta que mi hija tenía sobrepeso. Que tal vez era obesa en ese momento. No lo había notado. Cuando lo noté me di cuenta que a pesar de tener 20 años de educación universitaria en tres países distintos a mí no me habían enseñado de obesidad. Las cosas que eran muy importantes para mí en mi vida personal no eran importantes de alguna forma en el sistema educativo. y entonces me he encontrado con un mundo inesperado. Un mundo inesperado. No sé si sepan pero en América Latina en este momento están muriendo tres veces más personas por enfermedades relacionadas con la obesidad que por hambre. Esto es muy serio. Y antes uno decía no es que son los gringos los yanquis los que son gordos. No me acuerdo hace una generación eran los yanquis. Uno iba a Estados Unidos y veía a la gente grandísima y decía pero a nosotros no nos pasa eso. Y a mí me enseñaron muchísimo de desnutrición durante mi educación médica. Y nadie me habló de obesidad. Nadie. Y ahora cuando están muriendo tres veces más personas por enfermedades relacionadas con la obesidad que por hambre me pregunto qué estamos haciendo nosotros al respecto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo a veces pienso que hay un componente infeccioso muy importante en la obesidad para que algo se disemine tan rápido y de hecho hay estudios que analizan lo que se llama el microbioma humano. Así como se hizo el genoma humano para detectar nuestros genes ahora nos están analizando la flora intestinal. Y parece que la interacción entre las bacterias que tenemos en el intestino nuestros genes y lo que comemos y la vida que llevamos juegan el papel más importante en si desarrollamos una obesidad y se curan. ya hay trasplantes fecales en donde las personas les hacen cirugía bariátrica y luego les trasplantan mierda de flaco. Quiero que esto después del almuerzo para los que están viendo esto en otro sitio en otro momento estamos aquí después del almuerzo y hay riesgo con ese letargo posprandial. Entonces de vez en cuando les voy a soltar sí, pero sí mierda de flaco. Entonces a un grupo le pusieron mierda de flaco en el intestino y al otro le pusieron la misma mierda del paciente que había tenido la cirugía bariátrica. Somos adultos esta es una conversación entre adultos pero voy a tratar de apelar al niño y a la niña que llevamos dentro. Entonces de vez en cuando va a ver al niño que llevo dentro pero esta es una conversación de adultos. Y miren como nos reímos cuando hablamos de mierda todo lo tenemos adentro. La mayoría de los tabús son cosas normales. sexo mierda peor todos nos hemos echado uno hoy por lo menos si no tendríamos una obstrucción intestinal. Es cierto pero fíjense entonces no hablamos de las cosas importantes. En fin trasplantes fecales están mostrando en este momento que pueden mantener el peso bajo de las personas después de cirugía bariátrica lo cual indica que es un componente microbiológico importante en la obesidad que no es solamente comer menos y cagar más como decía mi abuelo sino que ya voy a bajarle un poquito a tío Juan y le va a decir Alex suficiente ya me dice sí, sí, sí ya le siento el poder aquí la tía Liliana está pasando maravillosamente el tío Juan el padre Pedro escúseme padre yo después me vendré a confesar con usted y espero que no me haga rezar mucho rosario pero yo allá iré. ¿Ok? Entonces este tipo de fenómenos no los entendemos no los entendemos no estamos preparados para ellos y no estamos respondiendo con la suficiente velocidad y nadie tiene la masa crítica para enfrentarlo y las cifras en Argentina son un poquito preocupantes un poquito preocupantes como ven ahí el 70% de la población tiene sobrepeso 31 obesidad me sorprendió cuando vine aquí desde el aeropuerto lo veo hasta el punto que ya no acepto que me digan que estamos en una era de cambio no es que mucho cambio es que hay mucho cambio es que hay mucho cambio yo estoy cada vez más convencido de que estamos en un cambio de era y esta es una foto allá en la plaza esa central del Cairo donde la gente está saliendo a decir es que el modelo político que tenemos no nos está funcionando pero es que si nos ponemos a analizar con cuidado todos los modelos que han guiado nuestras vidas en los últimos 100 años ninguno está funcionando un modelo económico que nos está empobreciendo tenemos un modelo educativo que nos está embruteciendo nuestros hijos nuestras hijas salen del colegio y no pueden sobrevivir nadie con grado de gerato pueda sobrevivir en este momento decentemente y luego universidad y ahí sí más problema todavía de hecho el sistema educativo se diseñó lo diseñaron el que conocemos ahora en Inglaterra y en Estados Unidos para alimentar el modelo industrial y era para forzar a niños y niñas que estaban trabajando en el campo que teníamos una sociedad agrícola y esto lo dijeron tengo los documentos Henry Ford fue tal vez la persona más nociva del siglo XX con la línea de producción industrial que cumple 100 años el primero de diciembre de este año 2013 para los que estén viendo esto más adelante dijeron necesitamos gente dócil con intelecto mediocre le vamos a dar a la gente educación pero lo que necesitamos nosotros son intelectos mediocres y personas dóciles que puedan manejar nuestra fábrica y ese era el colegio primero la primaria y el bachillerato pero luego como hemos industrializado todos los sectores de la sociedad en inglés le llamamos la industria de la salud la industria de la educación hemos industrializado todo necesitamos gente un poco más sofisticada pero que se aguanten haciendo lo mismo repetitivamente en la forma más confiable posible por tanto tiempo como sea posible y Henry Ford tenía un amigo que se llamaba Taylor que iba con un cronómetro a ver cuánto producía cada operario por unidad de tiempo y que estamos haciendo nosotros ahora midiendo el sistema educativo midiendo el sistema de salud como si fuera una máquina industrial cuántas cirugías por unidad de tiempo cuántos pacientes por mes cuántos no sé qué completamente deshumanizados ¿cuál es la principal causa de muerte en los Estados Unidos en este momento? la iatrogenia muertes causadas por el sistema de salud un millón de personas al año en los Estados Unidos mueren bien sea por errores por efectos secundarios de medicamentos o por complicaciones un millón el equivalente a siete yumbos llenos de gente todos los días tío Juan si el hospital si el sistema funcionara como un hospital bien manejado no despegaría pero está despegando está volando y son siete yumbos al día llenos de gente el equivalente en los Estados Unidos y es el sistema que más dinero tiene entonces no nos quedemos no es cuestión de dinero es que necesito más dinero cuidado para hacer qué y no vendieron la historia del desarrollo en 1948 con Harry Truman el desarrollo es seguir el modelo americano un problema muy serio porque si eso es lo que queremos llegar pero los modelos que han guiado nuestras vidas hasta ahora en los últimos cien años se están volcando en contra nuestra un sistema económico que nos está empobreciendo un sistema educativo que nos está embruteciendo y un sistema de salud que nos está matando entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? es la pregunta gorda estoy tratando de aprender a dónde va para adelante y a dónde va para atrás ¿a dónde vamos? y a todos nos entrenan para tratar de predecir el futuro de hecho todo esto cuenta la medicina basada en evidencia y la estadística y tal están diseñados para ayudarnos a anticipar lo que puede pasar y minimizar el riesgo de lo que no queremos que suceda pero el futuro por definición es impredecible impredecible ¿qué hacemos? y por favor interrúmpanme en cualquier momento depende de lo que hagamos nosotros ¿y qué debemos hacer? ¿y qué queremos? exactamente gracias eso es lo que tenemos que resolver hoy en la reunión ¿qué queremos? ¿dos horas o cuatro horas? o que esto sea el principio de una conversación sobre qué queremos mi pregunta ya le gastaré un poco de tiempo hoy a la pregunta la pregunta es ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? que tendemos a subvalorar las preguntas nos premian por responder y mientras más seguros nos veamos cuando respondemos mejor mientras más rápido mejor nos premian por responder nos castigan por preguntas en general y lo hacemos en que estamos pequeñitos los niños nos hacen muchas preguntas ¿por qué? porque yo soy su padre ¿eh? o porque sí o cojo un helado ¿eh? entonces hubo un señor que se llamó Denis Gabor ¿quién sabe quién? Denis Gabor dice mucho de la fama no le paren bolas a la fama no le presten atención a la fama la importancia el reconocimiento este hombre ganó el premio Nobel de física el padre de la holografía no tenemos la más mínima idea de quién era Denis Gabor entonces no se preocupen si lo reconocen o no lo reconocen y son famosos o no pero eso es muy relativo este hombre escribió un libro en donde decía el futuro no puede predecirse pero puede crearse yo soy un pesimista feliz entonces yo le pongo ahí tiempo condicional la versión mía es el futuro no puede predecirse pero quizás tal vez tengamos la posibilidad de crearlo y si tenemos la posibilidad de crear el futuro ¿qué tipo de futuro queremos? ¿qué tipo de futuro queremos? no se puede predecir seremos capaces de darle toquecito al mundo en el que nos tocó vivir para que las cosas vayan en una dirección que se ajuste al máximo a lo que querríamos tener sobre todo darle a nuestros hijos a nuestras hijas un planeta que esté mejor que el que encontramos nosotros y cada vez está más difícil eso cada vez está más difícil eso entonces mucha gente se está haciendo esta pregunta ¿qué tipo de futuro queremos? ¿qué tipo de futuro tenemos? si no sabemos qué futuro queremos entonces va a ser muy difícil crearlo y hay un espectro muy amplio de posibilidades muy amplio muy amplio gente muy seria de un lado tenemos lo que se llaman los apocalípticos esta gente que dice que no vamos a ver el final de este siglo que lo que llamamos progreso es una una trampa sin salida que nuestros hijos no van a ver a sus nietos del otro lado tenemos a los transhumanistas estos consideran que nuestra versión actual no es más que un paso intermedio hacia algo que llaman los pos humanos y que nosotros seremos fósiles las generaciones de máquinas que van a tomar control sobre la tierra y esta gente muy seria dedicándole su vida a estudiar este tipo de situaciones este espectro que va desde el apocalipsis hasta el transhumanismo y el poshumanismo lo que no me gusta de este espectro es que no hay mucha humanidad en los extremos por un lado vamos a estar extinguidos y por el otro lado vamos a estar reemplazados por máquinas pero esta es la agenda somos la primera generación que puede ver los dos extremos de este espectro como posibilidades válidas los transhumanistas dicen que para finales de este siglo más mediados ya verán lo voy a mostrar con detalle más fino dicen que para mediados de este siglo vamos a ganar más de un año de expectativa de vida por cada año cronológico y que en esencia vamos a poder vivir para siempre miren lo que está buscando este grupo de personas ¿qué queremos nosotros? yo quiero algo en la mitad donde no nos autodestruyamos de donde protejamos a toda costa nuestra humanidad entonces los apocalípticos consideran que hay cuatro jinetes cuatro jinetes bíblicos el primero el conflicto armado el segundo el calentamiento global en los cambios tan brutales que estamos teniendo del clima y la sociedad se está polarizando 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 y las tensiones son tan grandes que el riesgo de guerra no es trivial y decía Einstein que no sabía con qué se iba a pelear la tercera guerra mundial pero que la cuarta seguro la íbamos a pelear con piedras y con palos el tercer jinete del apocalipsis tiene que ver con los cambios de nuestra sociedad una sociedad desigual como Manuel lo mencionaba hace un rato en donde estamos en un momento en donde tenemos la sociedad más desigual del planeta 10 de los 15 países más desiguales más inequitativos del mundo están aquí cuando yo estaba creciendo era en África cuando nos comparan con África tenemos 18% más inequitatividad que en África en Argentina en particular la desigualdad es menor que en la mayoría del continente pero no es trivial el 10% más rico gana 21 veces más que el 10% más pobre y un problema que está presente en todas partes del mundo no hay equidad de género no tengo que decir eso a las mujeres en ninguna parte ni en Islandia que tiene los niveles de equidad de género más alto del mundo las mujeres ganan menos todavía en todas partes del mundo por el mismo nivel de educación la misma responsabilidad y el mismo tipo de trabajo eso con con la movilidad tan grande que tenemos trae al tercer jinete que son las pandemias estamos esperando una pandemia de verdad pronto que va en ciclos de hasta 24 años ya estamos más allá de los 24 años que fue el récord anterior y la cuarta el cuarto jinete del apocalipsis también refieren mucho a todos estos cambios sociales son las enfermedades crónicas y el envejecimiento dependemos tenemos pandemias silenciosas como la diabetes por lo menos el 10% de los argentinos y 50% probablemente no diagnosticados y estas enfermedades crónicas nos están cogiendo por sorpresa la diabetes está asociada con la obesidad en gran medida con nuestros cambios de vida etc pero yo no esperaba encontrar esto que la depresión fuera la principal causa de discapacidad en el mundo nos estamos volviendo una especie triste una especie triste y a mí me eliminaron mis posibilidades de ayudar a las personas con enfermedad mental porque durante mi formación me volví un prescribidor porque me tocó vivir en la era del manejo farmacológico de las enfermedades mentales y cuando uno analiza con mucho cuidado la evidencia con respecto a los antidepresivos se da cuenta de que no son tan potentes como pensaba entonces estamos digamos bajo mucha presión por muchos lados y nos estamos envejeciendo y los niveles de abuso a la vejez son muy altos en todos los países en República Dominicana del 80% 80% de las personas mayores han sido abusadas alguna vez no encontré datos de Argentina pero el Papa hizo un llamado claro a respetar a las personas mayores no estamos acostumbrados a vivir con los mayores yo me crié con mis abuelos ya mis hijas no se han criado con sus abuelos o con sus abuelos nos desechan el momento en que dejamos de ser productivos estamos pagando el precio del éxito tan grande que hemos tenido como sistema sanitario en el siglo XX porque logramos vencer muchos de los problemas agudos comenzando con las infecciones a principios de siglo a mediados ya teníamos ensayos clínicos controlados que mostraban que podíamos controlar al principal asesino de los humanos que habían sido las infecciones durante toda nuestra historia como especie en 1948 se publicó el primer ensayo clínico controlado mostrando que la streptopincina podía curar la tuberculosis realmente no se necesitaba un estudio clínico controlado para hacerlo entonces nosotros dijimos los médicos si pudimos controlar la principal causa de muerte de los humanos pues ahora vamos a curarlo todos cáncer enfermedad cardiovascular diabetes y le pusimos todo nuestro esfuerzo todo nuestro esfuerzo a tratar de erradicar las enfermedades y uno de los buenos efectos secundarios de esto es que somos capaces de manejar casi todo lo que es agudo y no hay ninguna razón para que un hospital de Argentina cualquiera que sea no se hagan las cosas como se hacen en Boston o en Toronto o en Singapur con respecto a las enfermedades agudas excepto falta de recursos falta de recursos pero no hay otra razón no es que no sepamos cómo gestionar las cosas agudas es decir logramos mucho con respecto al manejo de las enfermedades agudas implementamos dentro del sistema de salud el modelo industrial y nos gastamos casi todo nuestro tiempo optimizándolo optimizándolo cuánto le podemos sacar por unidad de tiempo a las personas que están trabajando y los hindúes los indios están refinando este modelo al máximo en un hospital Narayana donde hacen 5 o 6 veces más cirugías cardiovasculares que en Harvard con mejores resultados y a una fracción del costo entonces el manejo de las enfermedades agudas nos está permitiendo innovar en términos de procesos asistenciales y ganarle hasta los países más ricos del mundo eso tiene otro precio y es que cuando hacemos búsquedas en cualquier base de datos con respecto a la insatisfacción laboral el grupo número uno son los profesionales de la salud en inglés se llama burnout el estar quemado y hoy tenía un par de conversaciones y el tema fue el mismo los directores son los más vulnerables o las más vulnerables los directores de instituciones en las otras series son los médicos de familia ¿por qué? porque no sentimos que somos desechables ¿cuántos quieres? ¿cuántos personales de enfermería? dame 5 ¿cuántos médicos? 3 me falta este ¿dónde lo consigo? y todos nos sentimos desechables y reemplazables entonces nosotros que suponen que deberíamos ser los sanadores necesitamos sanación porque no podemos darle a la población los servicios que necesitan cuando estamos enfrentando una nueva serie de problemas y esto no es una bandera gay esta es una gráfica que muestra la prevalencia de enfermedades crónicas que vamos desarrollando acumulando durante la vida desde cero el nacimiento hasta 85 años de edad o más estamos viviendo tanto y hemos manejado también las enfermedades agudas que ahora el mayor problema que tenemos no es solo las enfermedades crónicas sino las enfermedades crónicas múltiples múltiples miren allá 8 enfermedades crónicas o más 8 enfermedades crónicas o más ya tenemos personas que tienen diabetes hipertensión cáncer alzheimer parkinson al mismo tiempo y no es como antes que tenía diabetes y entonces como una comorbilidad asociada con la diabetes tenía una complicación ahora son parkinson y diabetes y a veces el parkinson es más problemático que la diabetes a veces la diabetes es más problemática que el parkinson le da uno tratamiento a una cosa y le afecta a la otra uno no sabe que le está pasando a los pacientes si porque se sienten mal es por la enfermedad por la medicación por la interacción de las enfermedades por la interacción de los medicamentos y estamos completamente completamente vulnerables nosotros no sé los datos en Argentina pero si ustedes tienen dolor crónico en Canadá les va mejor yendo a un veterinario lo mismo en Inglaterra o en Australia donde tenemos estudios del tiempo que le dedicamos a formar a nuestros estudiantes en el alivio del dolor en Canadá un estudiante veterinaria recibe cinco veces más educación sobre alivio del dolor que un estudiante de medicina ¿y qué es lo que más le preocupa a la población con enfermedades crónicas? síntomas y la soledad ¿y qué estamos haciendo nosotros desde el sistema de salud con respecto al alivio de síntomas o el alivio de la soledad de la gente? muy poco ¿por qué? porque vamos con una inercia muy fuerte de un sistema que está básicamente diseñado para diagnosticar y curar como si estuviéramos en los años 50 del siglo pasado a mí me formaron como diagnosticador y curador y el mejor de la clase era el que más podía eructar diagnósticos diferenciales ¿eh? el que podía interpretar las pruebas de laboratorio y el que curaba ese es el que premiamos todavía seguimos haciendo lo mismo ah que nos importa la prevención ¿cuánto del presupuesto le dedican a prevención? Ministerio de Salud ¿cuánto del presupuesto le dedican a prevención? poquito en Canadá menos del 3% no nos importa la prevención ¿cómo gastas tu tiempo y tu dinero y te diré que te importa? entonces debemos hablar mierda que nos importa la prevención porque no nos importa excusen la palabra pero la tenemos somos todos profesionales en la salud la prevención la prevención ¿cuánto le estamos gastando la prevención? muy poquito entonces no nos importa la prevención o la promoción de salud le interesa curar curar diagnosticar y curar ¿cuántas camas tiene? entonces el modelo basado en diagnosticar y curar es muy limitado tiene un papel importante el único papel que tiene es para curarlo curable es solo 5 funciones por los hospitales 5 funciones no más debería hacerse en un hospital cirugías mayores cuidados intensivos emergencias mayores control de las exacerbaciones de enfermedades crónicas complejas y procedimientos experimentales no más en este momento 70-80% de lo que hacemos en nuestros hospitales podría hacerse en otro sitio mejor y más eficientemente ir a un hospital a tener una consulta externa es como ir a la tienda de la esquina a comprar leche en helicóptero 5 cosas el resto lo que hacemos se podría hacer mejor fuera del hospital pero ¿quién le pone el cascabel al gato? adelante estoy hurgándolo porque no sé si están conmigo estoy apretándole le dije en este momento no estamos bailando me gusta me gusta micrófono por favor no no porque estamos filmando estamos filmando y entonces claro claro tiene una voz de cantante espectacular así que cuando 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 te escucho pienso y participamos con la gente en el sistema de salud ah claro la gente quiere que le curen todos los días espera espera y me pregunto si la gente aceptaría un entregable de salud que no fuera producido en el hospital austral es fabricamos el ícono del hospital a pesar de que sea ocioso porque la gente necesita el hospital también ¿se entiende? digo no es no es nada más el modelo médico hegemónico con unos señores que dicen cómo se hace el entregable y una gente que lo usa ¿lo usaría si fuera de otra manera por lo menos en otro país? no sé pero en Canadá estamos explorando y en Colombia también en Colombia tenemos un corte en este momento de 600.000 personas en una ciudad en donde los prestadores de salud y el gobierno y la academia y la comunidad están trabajando juntos para ver qué queremos mi punto es que seguimos con inercia hemos hecho las cosas así y sigamos haciendo así entonces lo que estoy diciendo es vamos a preguntarnos qué tipo de servicio queremos y tomemos una decisión con respecto a la asignación de los recursos que sea una decisión consciente y te voy a provocar un poquito más para mostrarte para mostrarles para mostrarnos que hay otras opciones de hacer las cosas qué respuesta tendrá la población no sé aquí pero en otras partes donde nos hemos dado cuenta de que la cosa no es sostenible o cambiamos el modelo que tenemos o nos vamos para el fracaso y la quiebra absoluta y por eso llamo esto una conversación de adultos porque en gran medida somos cómplices nosotros y hablamos hace un rato con Juan Manuel de la comunicación la importancia de la comunicación como en Chile el no haber comunicado un proceso de cambio muy importante causó problemas y creo que el momento de tratar a la comunidad como si fueran retardados mentales ya pasó porque lo que usualmente hacemos es deducirle 50 puntos del cociente intelectual a una persona cuando se le declara paciente y así es tratamos a las personas como si fueran incompetentes necesitamos abrir un poco y más que tener la carga encima de nosotros que hay que satisfacer las necesidades las expectativas vamos a aguantar este bote al máximo en esta tormenta tan fuerte que tenemos tal vez en un momento determinado decidamos abrir la cancha y tener una conversación con la comunidad de decir esta es la situación estos son nuestros recursos podemos seguir haciendo lo mismo y traerles más camas más resonadores más lo que ustedes quieran más cirujanos más de lo mismo o tratemos de analizar cuáles son las necesidades que tenemos para ver cuáles son los modelos que se requieren para satisfacer esas necesidades y hagámoslo juntos Kaiser Permanente dijo una hospitalización es un fracaso del sistema y rediseñaron sus modelos de atención para que el hospital fuera el último recurso de la población el último cuando alguien se hospitaliza es porque no había otra opción y tienen 8 millones de afiliados o más en este momento y tal vez tengan el mejor sistema de salud del mundo en Kaiser Permanente y este es el tipo de preguntas que se me volvieron muy reales en el año 2008 el año 2008 esto está muy coprológico mi historia hoy estoy dándome cuenta pero estaba en el inodoro me paré y miré no sé cuánto ustedes miren yo miro sangre oye eso eso sangre yo Alejandro Haddad superhéroe inmortal ¿eh? sangre ahí en el inodoro ¿eh? le dije a Marta Marta cuando el médico mi médica Carol Kitay así de este tamaño supermédica le dije Marta a mí en la carrera me enseñaron que sangre fresca en la materia fecal voy a llamar la materia fecal de ahora en adelante no es una indicación de cáncer debo tener hemorroides o una fisura ¿eh? ve a donde tu médica de todas formas voy a donde Carol me dice Alex sí, sí, sí tú sabes nos enseñaron en la facultad de medicina que sangre fresca en la materia fecal es indicativo de algo que no es siniestro ¿eh? un hemorroide o una fisura pero si tú fueras mi hermano si tú fueras mi marido yo sugeriría una colonoscopia ¿cuántos de ustedes han tenido colonoscopias? levanten la mano ¿cuántos de ustedes no han tenido colonoscopias? ¿cuántos de ustedes no están seguros? que tengo 80% de respuesta les recomiendo una colonoscopia a todos los directores viceministros de salud ¿ok? decanos de facultad ¿ok? lo más frecuentemente posible es la principal fuente de humildad que he tenido en mi vida uno se toma esta asquerosidad le dan dos cosas así gigantescas de un líquido horroroso y cualquier ilusión de control ¿eh? que tenía desaparece inmediatamente ¿qué cosa? me hacen la colonoscopia sin anestesia sin sedación porque tenía una paciente que no hablaba inglés y se estaba muriendo el marido estaba angustiadísimo vi mi colon ahí con poco efecto secundario del bendito líquido ese me tomaron biopsia efecto secundario del procedimiento pero no había masa no había cáncer salgo doble bata no sé cómo serán las batas de aquí pero o se deja uno destapado por delante o por detrás aquí hay una oportunidad espectacular para crear empresas de modas de hospital esto es una asquerosidad uno no sabe cuántas cientos de personas se han puesto eso ahí es de las cosas más humillantes que puede tener un ser humano una visita a un hospital para que le hagan un procedimiento de esto ¿eh? ustedes tuvieron merced y me dieron dos ¿eh? decía o dejo mi culo o al frente y no sé cuál de los dos prefiero y esas sillas sucias ¿eh? en fin sobrevivo mi colonoscopia me pone un oxímetro ¿por qué diablos me pusieron un oxímetro? un aparato costosísimo no tengo problema de respiración no tuve sedación pero ahí está el bendito procedimiento me tomaron la presión arterial ¿por qué? 50% del tiempo de enfermería se está gastando en este momento en tomar presión arterial y otros signos vitales sin necesidad nos quejamos de la falta de recursos humanos ¿ves por qué? porque tomar la presión arterial era una innovación hace 60 años cuando salieron los esfingomanómetros eso era una cosa maravillosa ¿eh? entiendan que cuando el presidente Roosevelt se murió se murió de una crisis hipertensiva si ustedes ven la cifra de tensión del presidente Roosevelt era horrorosa pero los médicos en ese momento decían cuidado no tome la presión arterial porque si la toma y está alto tiene que hacer algo al respecto ¿ves? eso era hace 50, 60 años ¿ves? pero ahora me pusieron un bendito tensiómetro aquí está un oxímetro de pulso ¿ves? y venía un profesional sanitario a ver cómo estaba mi presión arterial sin sentido y en muchos de nuestros pisos en muchos de nuestros ¿cómo se llaman aquí los pisos? salas los pacientes mismos se podrían tomar la tensión arterial si se la toman en su casa un aparatico y la temperatura y escríbala 50% hay un estudio de España que indica 50% del tiempo del personal de enfermería haciendo estas cosas absolutamente innecesarias ¿ves? y de desperdicio ¿ves? pero bueno estoy ahí en mi camilla esperando a recuperarme de nada porque no me había hecho sedación ¿ves? estaba contento ¿ves? porque no tenía cáncer en vez de decirme Alejandro vete y cámbiate de la sala me llevaron en camilla por supuesto dos personas llevándome en la camilla para el sitio ¿ves? no tenemos recursos no tenemos recursos ¿ves? y estoy ahí sentado semi sentado y se me ocurre una pregunta año 2008 y si hubiera tenido cáncer ¿qué? yo quiero estar saludable ¿será posible ser saludable teniendo cáncer? ¿cuántos de ustedes creen que es posible ser saludable con un diagnóstico de cáncer? manos arriba ok ¿quién no cree que sea posible ser saludable con cáncer? ¿quién no está seguro? ¿a quién no le importa? ok ok 70% de respuesta ok estoy ahí sentado y no puedo evitarlo otro horror 20 años de educación médica 3 países Oxford doctorado de Oxford catedrático canadiense de la e-salud ¿eh? ¿y qué es la salud? si yo estoy pensando si puedo ser saludable con un diagnóstico de cáncer tengo que saber cómo se siente ser saludable y para saber cómo se siente ser saludable necesito por lo menos entender qué es la salud ¿y qué es la salud? 20 años de educación sentí que estafé a mis papás ¿no? y soy partícipe en conversaciones sobre presupuestos de salud voy al ministerio de salud entreno profesionales de la salud presto servicios de salud felicidad ¿bien? ¿qué es la salud? felicidad dice aquí el maestro ¿qué es la salud? ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre qué es la salud? pero hablamos de presupuestos de salud profesionales de la salud instituciones de salud ministerio de salud reuniones de salud certificados de salud investigación de salud innovación en salud gestión de la salud ¿y qué es la salud? y si es felicidad ¿por qué no llamamos felicidad? en fin por eso deberíamos llamar la felicidad ¿de acuerdo? fíjense yo preferiría la palabra felicidad de la palabra salud entonces sería un profesional de la felicidad entonces ¿cómo educamos a la gente? y entonces el mayor indicador de lo que hacemos serían los niveles de felicidad de nuestros pacientes ¿quién está midiendo los niveles de felicidad de los pacientes? nadie entonces estamos otra vez jodidos un poco en ese sentido ¿eh? entonces ¿qué es la salud? fíjense aquí estamos líderes del sistema de salud ¿qué es la salud? ¿cuándo fue la última vez que escucharon una definición de salud? los que han estado en algunas mis sesiones no metan la cuchara por ahí y les prometí que la tercera parte de esto era un poco el refrescamiento con elementos nuevos Horacio ¿cómo va la cosa? ok, vale ¿qué es la salud? la nueva enfermedad completo bienestar completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad ¿quién tiene aquí completo bienestar físico, mental y social? en esta sala ¿ok? uno, uno, uno tiene completo bienestar físico, mental y social uno entonces estamos estamos enfermos o por lo menos no saludables porque no sé si enfermos ¿eh? ¿cómo? de a ratos de a ratos ¿eh? entonces ¿qué estamos haciendo? hemos radicalizado la sociedad con esa definición que es la definición de la Organización Mundial de la Salud ¿eh? ¿cómo, cómo, cómo? un micrófono, micrófono, micrófono por favor aguante un segundito por favor eso, eso, vale uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro la INE entra algo ahí en el prólogo del libro de Valser Borina de Patología General dice que para hablar de la salud hay que partir de dos de un acerto que dice que hay un componente subjetivo que como tal es infinitamente variable y un componente objetivo el componente objetivo es lo que hacemos en la práctica médica diaria ¿no? el aspecto morfológico funcional del rendimiento vital y no me acuerdo cuál era el cuarto este y en realidad es un componente del bienestar que puede entenderse con las restricciones de una definición coincido bastante con la bienestar ¿vale? ¿y qué tanto estamos mirando los objetivos? si son dos componentes bueno el subjetivo naturalmente ¿el subjetivo es médico de los enfermeros? de todos y cada cada persona construye el problema está creo que como lo ha puesto al inicio de la presentación el gran problema de nuestra sociedad es son las decisiones colectivas porque lo que está en crisis en esta nueva era es el mecanismo de representación de las voluntades colectivas entonces si uno pretende avanzar sobre la subjetividad del colectivo está en un problema ese es otro desafío para nosotros como grupo ¿qué tal? tenemos ¿cuántas? dos horas y media más Juan Carlos ¿quieres decir algo tío? ok de verdad si alguien quiere decir algo más por favor y mientras va el micrófono ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿seguro? ¿seguro? ¿puedo hacer algo distinto? un momento antes porque pensé que iba a ser aquí un segundo ¿cómo vamos? ¿cómo vamos hasta ahora? buena velocidad buen tono buen ritmo ok sugerencias para que mejore lo que estoy haciendo ¿cómo podría mejorar lo que estoy haciendo? ¿qué me sugieren que haga? diferente ¿otra colonoscopia? ¿otra colonoscopia? ok vale 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 necesito más humildad todavía ok muy bien no me la borraron todita bien dicho bien dicho ¿cómo es tu nombre? lo bueno es que todavía te ruboriza entonces entonces pero Sergio voy por ti en un rato ¿oíste? así que hola soy colombiano peligrosísimo no no de la FARC ¿no? no sabe uno con quién está hablando en esta vida doctor yo soy Héctor soy de soy de misiones soy director médico en un hospital privado de un sanatorio y bueno la verdad le quiero confesar primero que me agarró con la guardia baja en la primera pregunta estaba con el postre todavía y se me pasó levantar la mano cuando dijo si estaban muriendo bien nuestros pacientes ¿no? nuestros viejitos nuestros adultos mayores en nuestro sanatorio trabajan un gran porcentaje con adultos mayores no están muriendo bien no están muriendo bien por dos motivos primero porque se les está prolongando la vida quizás innecesariamente no soy yo para valorar pero hay gente que puede hacerlo segundo porque no alcanza los recursos pero me parece que lo más importante es que hay mucha gente que quizás quisiera morirse y no le estamos dejando y lo más grave de todo me parece es que no están teniendo el acompañamiento de su entorno familiar en su última etapa el principal problema que tenemos nosotros al menos en el lugar donde yo me desempeño es que nos depositan a los adultos en nuestra sanatoria cuando clínicamente están en condiciones de volverse a su casa no podemos sacar del sanatorio tenemos siete o ocho hijos que quizás no lo han atendido en 20 o 30 años cuando requieren la atención nos vienen a golpear las puertas y cuando tienen que llevarla a su casa no los encontramos están todos los celulares apagados y no hay un elemento social un componente social que amortigua ese efecto entonces yo cuando te hizo la pregunta de si consideraba que estaban viendo bien y creo que si hubiese respondido en ese momento correspondía que no que no le estamos brindando lo suficiente por todas estas cosas que le menciono también por falla nuestra seguramente por todos los factores que usted mencionó pero no quería dejar pasar este momento sin mencionarlo porque creo que hay una conjunción de factores y donde hay un componente socioeconómico y familiar muy importante aparte del componente médico social financiero lo que sea es algo que es una realidad que no y lo otro me puso a pensar en eso porque digo tengo 58 años soy un médico hace 34 años en 7 años yo voy a pasar a integrar ese ojalá dentro de 7 años voy a pasar a formar parte de ese grupo y espero no recibir la atención que yo estoy dando eso no más quería comentarle duro 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 Héctor voy a hablar un poco de la muerte en unos minutos así que allá voy y parte de mi vida se la dedico a los cuidados paliativos yo soy paliativo y tuve la cátedra de cuidados de apoyo en Canadá 10 años ¿cómo? me alegra que estés aquí otra vez sí, sí adelante bueno volviendo antes de la última intervención en realidad cuando la OMS define salud siendo continuando realmente bueno uno debe desmedicalizar la definición y un poco bueno los biólogos catalanes han definido en alguna oportunidad que en realidad no es un bienestar la salud sino es un bien ser y ser libre solidario y feliz y esto es la definición que creo que más se adapta a lo que es la salud muchas gracias esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud que aparece en la Constitución ya voy para donde ti un segundito en la primera página de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 7 de abril 1948 ese fue el mismo año que se publicó el ensayo clínico controlado mostrando que la streptomicina en el British Medical Journal curaba la tuberculosis eso fue un año muy importante cuando los humanos decidimos unir fuerzas después de la vergüenza de la segunda guerra de la guerra cuando nos matamos más que durante la primera que se supone que iba a ser la guerra para acabar con todas las guerras la primera hoy no la segunda que fue peor en un siglo que tuvo más genocidios que cualquier otro entonces nos avergonzamos y dijimos vamos a hacer algo bueno los unos por los otros vamos a mostrar que podemos hacer algo decente creemos algo entonces la Liga de las Naciones se volvió Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas vamos a crear una organización mundial para promover la salud pero tenemos que definir esta cosa la salud que es la salud puros hombres como dicen hombres, hombres, hombres no hubo una sola mujer no había internet así que me imagino estos hombres bigotudos así tal mandando cartas y telegramas y tal y reuniéndose para crear esa fue la foto de creación de la Organización Mundial de la Salud y esta fue la definición la voy a dejar ahí un poco porque realmente con muy buenas intenciones lo que contribuyó fue a medicalizar más a la sociedad porque nadie prácticamente nadie puede decir que tiene completo bienestar físico mental y social excepto por en este momento y vale y me gustaría que habláramos al respecto porque es como los usuarios de teléfonos móviles ¿cuánta gente aquí no tiene un teléfono móvil? es muy difícil estudiar ahora el efecto de los teléfonos móviles en la sociedad porque ya todos tenemos teléfonos móviles entonces encontrar alguien que diga yo tengo completo bienestar físico mental y social para mí es valiosísimo no te estoy tomando el pelo me gustaría hablar contigo y ahora les voy a explicar por qué en unos minutos ¿eh? ¿un segundo? sí doctor Alejandro Alejandro quisiera rescatar en primer lugar que lo fundamental de las expresiones suyas es que está poniendo sobre la mesa la gran cantidad de facetas y tensiones que hoy en día nos están preocupando a todos los que estamos presentes acá en primer lugar estoy muy de acuerdo con muchas de las expresiones que acabo de escuchar del colega de misiones porque el tema que usted está abordando de salud no entra dentro de una definición que de alguna manera coarta cualquier posibilidad de amplitud con respecto al tema en consideración yo me voy a permitir mencionar a un autor del mismo pueblo de la universidad donde está usted de Montreal que es Jacques Barzou que escribió un libro cuyo título dice prácticamente lo que usted está manifestando del amanecer se refiere al renacimiento a la decadencia que es la época actual nosotros estamos transcurriendo estos 500 años no para ir a un apocalipsis sino a un cambio que seguramente lo vamos a dar si somos capaces de dialogar como lo estamos haciendo ahora pero yo quisiera rescatar los conceptos que ha dado el colega el tema fundamental que yo creo que esta tarde tendríamos que discutir es que el médico ha perdido su rol dentro de la sociedad y eso es gravísimo y yo le voy a poner un ejemplo doctor cuando el médico no participa en las decisiones de carácter social está abandonando una historia de 2.500 años hace 2.500 años que Hipócrates dijo hay que hacer antecedentes diagnóstico tratamiento e inventó la palabra pronóstico que significaba que el médico tenía que preguntarse yo lo voy a ayudar a este paciente o no lo voy a ayudar si no lo voy a ayudar tengo que ayudarlo solamente a que muera en condiciones de paz por eso Hipócrates dijo que su primer precepto para los médicos es no hacer daño de manera que yo diría que si nosotros vamos a rescatar la historia de nuestra profesión nos vamos a encontrar con sorpresas enormes durante el imperio romano nueve siglos predominó la opinión de Galeno y en la actualidad doctor la economía de mercado que en este momento preocupa a todo el mundo es una idea de un médico no fue de Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones fue François Quesnay un francés de ahí viene la expresión francesa les sepas les sepasé que son expresiones francesas no inglesas por otro lado doctor nosotros vivimos hoy discutiendo todos los días la constitución y el que ha planteado el tema de la constitución en los países ha sido un médico que ha sido John Locke entonces el médico es el profesional con mayor contacto social no existe ninguna profesión que tenga tanto contacto social con la con la con la comunidad como nosotros en consecuencia a través de los siglos hemos ido generando hechos trascendentes y hoy en día yo creo que lo que hay que hacer es rescatar ese rol y le voy a dar un solo ejemplo doctor fíjese que hoy usted ha puesto sobre la mesa una serie de situaciones donde se había un oxímetro dando vueltas un tensiómetro dando vueltas y hoy en el país se está discutiendo la reforma del código civil yo me he presentado a asambleas públicas donde ha estado presidida por el presidente de la cámara de diputados Julián Álvarez ha escuchado en mi exposición cuál ha sido decir que la profesión del médico es una profesión que tiene características especiales que no puede ser colocada en la misma bolsa del resto de las profesiones y por qué es distinta porque nosotros utilizamos conocimientos de carácter científico pero la materia de nuestra preocupación es producto de la naturaleza en función de su estado de normalidad o anormalidad que vendría a ser un sinónimo de enfermedad en consecuencia doctor esa profesión tan distinta donde gran parte de los aspectos y facetas que tenemos que tratar no conocemos no puede estar incluida dentro del artículo de responsabilidades profesionales o de contratos de obra sin embargo nadie absolutamente nadie ha sido capaz de responder a este pedido de carácter médico acá le ponen el oxímetro al paciente le toman la presión porque un juicio de responsabilidad de responsabilidad profesional a usted lo pueden condenar por negligencia por no haber tomado estas previsiones y esas previsiones no las imponen los médicos las imponen las autoridades que asumen roles y codifican como ahora que van a reformar el código civil y a ningún médico le preguntaron su opinión de cómo debe manejarse la preservación del primer derecho humano que es el derecho a la vida y a la salud termino con estas palabras se discute el tema de la droga en la república argentina y se dice que hay que despenalizar como uruguay y yo le hago una pregunta a usted que es médico nosotros tratamos enfermedades transmisibles la hepatitis el sarampión cualquiera de las enfermedades infecciosas se transmiten a través de un germen o de un virus ahora hay otras que son enfermedades por imitación no por transmisión el fumar marihuana se aprende por imitación ahora le preguntaron a un médico en la despenalización de las drogas si esto del problema de la imitación que es una apreciación médica que termina generando un enfermo que es el drogadicto alguien nos preguntó entonces yo le dejo a usted la pregunta ahora cuál es la respuesta para que recuperemos nuestro rol dentro de la sociedad gracias muchas gracias a usted muchas gracias muchas gracias por esa esa contribución tan apasionada necesitamos pasión necesitamos pasión y utilizar mucha nuestra energía para dejar de quejarnos y tratar de cambiar las cosas la profesión cambió en dos generaciones mi abuelo fue médico también un pilar de la sociedad y yo si no tengo cuidado soy un técnico manejado por todas las fuerzas de la sociedad con muy poca autonomía porque estoy encasillado si no tengo cuidado en hacer lo mismo repetitivamente y voy a tratar de responderle la pregunta pero quisiera dejarla flotando porque yo aquí vengo de instigador y tengo que ser muy respetuoso lo que está pasando aquí voy a darle mi ejemplo de vida que espero que sea útil si, si espera un segundo que esto se me se me congeló un poquito Juan José espero que puedas editar las cosas más adelante ok vamos a ver si ok espera un segundito déjeme para al menos de que sea absolutamente relevante para este punto si no es que ahí vamos eso un segundo muchas gracias para decir reconducimos y gracias por el comentario que espero en mi caso en mi caso estaba sentado en esa o acostado en esa camilla diciendo y que es la salud que es la salud me fui a hacer una revisión sistemática yo hice un doctorado en metanálisis y encontré solo cinco artículos cinco artículos publicados en revistas biomédicas hablando de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud cinco todos quejándose pero sin una alternativa la Organización Mundial de la Salud no ha cambiado la definición desde 1948 y en esa reunión en 1940 en el 2008 cuando estábamos celebrando una de las muchas celebraciones de la Organización Mundial de la Salud hice la misma pregunta ¿qué es la salud? había como 600 personas en la sala y me dicen es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad hice lo mismo alguien aquí con salud dos manos se levantaron entonces ahora ¿qué vamos a hacer? silencio en la corte al final de esa reunión en esos días Fiona Godley la editora del British Medical Journal él me dice ya nos creaste otro problema tú Alex con tus preguntas ¿y qué vamos a hacer ahora? yo no tengo ni idea ¿por qué no usamos la revista? entonces empezamos a trabajar con la revista el British Medical Journal para invitar al mundo a tener una conversación sobre el significado de la salud decenas de miles de colegas invitados a ser parte de una conversación sobre qué es la salud y utilizamos todos los mecanismos posibles usamos wikis facebook el blog de la revista y yo me sentía muy orgulloso por supuesto yo estoy liderando una conversación global sobre el significado de la salud ¿cómo soy de inteligente? ¿soy un genio? ¿bien? cuando empiezo a mirar lo que se está generando no hubo conversación 23 opiniones distintas claras dentro de muchas otras diciendo la salud es esto y alguien más escribía no la salud es aquello ya teníamos 23 definiciones nuevas y recibo un mensaje de Holanda el gobierno holandés por correo electrónico estimado doctor Haddad estamos siguiendo con mucha con mucha atención su conversación sobre el significado de la salud pero tenemos un problema tenemos que decidir cómo asignar el presupuesto de salud del país y usted nos ha confundido más antes no teníamos problemas ahora gracias a usted un académico me decía así estamos más confundidos yo que me sentía tan inteligente tal que vergüenza tan grande me dio necesitamos hablar con usted urgentemente denos tiempo muchas gracias a alguien del ministerio de salud de Holanda si no es lo otro entonces que es la salud y tenemos que asignar nuestros recursos ahora que ya sabemos que no es lo que nosotros pensamos ahora que hacemos una decisión seria social con implicaciones muy 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 importantes potencialmente pues me llamaron y con mucho susto participé en la conversación mire usted que cree que debemos hacer no tengo ni idea que le parece si nosotros ponemos algo de recursos en esto le digo que vale que haría usted le digo bueno por lo menos traigamos a la gente que está pensando en esto nos encerramos un rato a ver si sacamos algo que valga la pena le digo ok muy bien vamos a poner recursos nosotros para 30 personas usted escoja 15 nosotros escogemos 15 con una condición que no salgan de la sala donde van a estar hasta cuando no tengan algo útil para nosotros terminamos 38 personas en la haya encerrados y la responsabilidad era que teníamos que salir con algo útil imagínese eso una responsabilidad tremenda no no todos médicos porque estamos hablando de la salud y concluimos que exactamente había gente en la organización mundial de la salud aterrorizada en la sala nosotros no podemos hablar de sí porque hay un protocolo en la organización y no sé qué cosas pero como persona no es que no puedo hablar ni como persona decía entonces ahí callados lo de la organización mundial de la salud pues tres días y luego después de eso muchas deliberaciones ustedes no se imaginan lo difícil que es el proceso la primera conclusión es que la salud no se puede definir y si usted va a un diccionario definición requiere escoger palabras que describan exactamente la entidad y nos dimos cuenta que lo que decía Michael Polany Michael Polany escribió un libro que se llama La dimensión tácita sabemos más de lo que podemos expresar ¿qué es la belleza? todos sabemos qué es la belleza definenla ¿qué es la calidad? hablamos tanto de calidad ¿qué es la calidad? definenla definenla con palabras precisas es prácticamente imposible Wittgenstein el filósofo dijo no podemos siquiera definir una silla definen silla ¿qué es una silla? ¿qué es una silla? algo que sirve para sentarse ¿esto es una silla? estoy sentado esto sirve para sentarse sentarse de una manera determinada esta es una silla entonces si yo me siento así deja de ser una silla entonces entonces fíjense ni una silla podemos definir tiene cosas más preocupantes pero uno puede conceptualizar uno puede tratar de describir algo basado en sus funciones basado en lo que trata de lograr basado como se siente pero no esperando tener las palabras precisas que lo describen a pesar de haberle dicho esto a la revista que no era una definición mire lo que pone en el título en la portada el British Medical Journal la salud es hora para una nueva definición y en el artículo decíamos muy claramente que esto no era una definición y esto lo publicaron en el 2011 unos meses antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas que estaba dedicada a enfermedades crónicas en el año 2011 segunda vez en la historia de las Naciones Unidas que hay una Asamblea General dedicada a algo que tiene que ver con la salud la primera fue el SIDA y ahora las enfermedades crónicas no transmisibles las enfermedades no transmisibles y esto es lo que estamos proponiendo y está abierto esto no ha terminado lo que proponemos es que consideremos a la salud como la habilidad para adaptarnos y para automanejar los desafíos físicos mentales y sociales que nos presente la vida como individuos o como comunidades interesante ¿cómo? interesante no tiene plural fíjate las saludes interesante porque no la creamos las saludes porque hablamos de salud mental hablamos de salud física hablamos de la dualidad allá tal vez deberíamos llamarla las saludes fíjate cosas más interesantes las saludes mantengámosla ahí esto es un concepto un concepto dinámico el otro es estático casi que sí o no esta entonces o una capacidad o y entonces de nuevo este es el trabajo de 38 personas que seguimos conversando seguimos masajeando esto y en un momento determinado teníamos que presentar algo si lo presentamos al gobierno de Holanda parece que ha sido útil para ellos porque ahora podemos juzgar es esto que estoy haciendo contribuyendo aumentar la capacidad que tienen las personas o las comunidades para adaptarse y para autogestionar los desafíos que le presenta la vida físicos, mentales y sociales pues ya podemos será que si yo ahora soy lástima de la decana no esté aquí por eso la grabación se la voy a pasar estamos formando estudiantes de profesiones de la salud que estén entrenados que estén educados para contribuir a que las personas y las comunidades tengan una mejor capacidad una mejor habilidad para adaptarse y autogestionar los desafíos que le da la vida ¿eh? entonces dentro de este cuadro podemos preguntar ¿cuál es el papel de un hospital? ¿cuál es el papel del Ministerio de Salud? ¿cuál es nuestro papel? espero que esto es parte de mi responsabilidad ¿eh? y esto es una conversación pública porque usamos Wikipedia usamos involucramos a mucha gente en muchos sitios en este proceso pero al final la responsabilidad fue de las 38 personas que nos unimos en este esfuerzo entonces ¿qué pasa? ahí nos metimos la palabra enfermedad fíjense y hubo mucha mucha presión para que incluyéramos la palabra espiritualidad ¿eh? la habilidad para adaptarnos y automanejar los desafíos físicos mentales espirituales y sociales pero dejamos espiritualidad de lado porque de esto todavía estos años más tarde estamos tratando de presentarse a la Organización Mundial de la Salud y se resiste ¿eh? miren otra cosa interesante y Agustín Podestá que está aquí Agustín que estuvo unos días con nosotros en Toronto unas semanas él les podrá contar el tiempo que le gastamos nosotros a esto allá en Toronto dentro del centro que yo tuve la fortuna de fundar otra cosa importante de esta conceptualización es que nos da a todos la oportunidad de ser saludables mientras que antes si alguien tiene gafas ¿quién tiene gafas aquí? Eduardo tienes gafas tienes gafas ¿eh? ya no puedes ser saludable el resto de tus días porque tienes ya no puedes decir que tienes completo bienestar físico ¿eh? ¿ya? ficha tocada caries la enfermedad crónica más prevalente del mundo la caries no le prestamos atención no hablamos de ella si tiene caries ya no puede tener salud esto es muy grave si estoy estresado estoy aquí tratando de satisfacer sus necesidades no sé si lo estoy haciendo no tengo completo bienestar mental ¿eh? es cosa más delicada con esto con esta conceptualización nosotros pensamos que todas las personas pueden tener la posibilidad de ser saludable miren esto nos pusimos a revisar publicaciones y encontramos que la primera pregunta del SF36 ¿saben? de la escala de calidad de vida la primera pregunta es esta en general dirías que tu salud es excelente muy buena buena regular o mala casi todas las escalas de medición de la calidad de vida incluyen una pregunta de cómo se sienten las personas con respecto a su salud toma 5 segundos leerla en general diría un poquito más que tu salud es excelente muy buena buena regular o mala ¿ya? vamos a hacerle ejercicio ¿cuántos de ustedes consideran que su salud es mala? aquí ¿cuántas regular? cero dos manos para los que están viendo en otro sitio en otro momento ¿buena? manos arriba los que consideren su salud buena ¿ok? muy buena ¿excelente? ¿no están seguros? no les importa bueno ciento por ciento no están seguros ¿vale? uno el resto todas las personas en esta sala consideran su salud como buena muy buena o excelente ¿y cuánto tiempo les tomó responder eso? nada ¿un segundo? ¿o dos? ¿cuáles son las implicaciones de esta pregunta? entonces empezamos a mirar la literatura Agustín está escribiendo un artículo al respecto levanta la mano porque ahora está en la silla caliente el hombre está liderando ahora un esfuerzo de un grupo de personas que nos llamamos los salutogeneradores inspirados por Antonovsky un judío que se dio cuenta que había mujeres que habían sobrevivido del holocausto tenían menopausia tenían síndrome de menopausia y se sentían saludables y decía ¿por qué? si estas mujeres sobrevivieron a algo horroroso ¿cómo pueden decir que están saludables? ¿y por qué otras personas no se consideran saludables? y empezó a estudiar eso es posible generar es posible crear salud ¿en qué concepto? la creación de la salud y por ahí es ¿dónde vamos nosotros ahora? ¿será que podemos crear salud adelante? ¿vale, vale? ¿vale? la resiliencia es un componente pasa, pasa y te salteo ahora si quieres hacer un comentario ¿sí? ¿sí? si volvemos a la diapositiva anterior el concepto podrías volverla si sos tan amable va a saber que prácticamente la definición de resiliencia no definición conceptualización ¿ya? vale, vale tiene un componente no sabemos completamente qué tanto es la la superposición ¿eh? porque Antonovsky habla de un sentido de coherencia también ¿eh? bien, pero si vos planteas suponete que esto vos conceptualizas que la salud y resiliencia son sinómenos porque la definición es prácticamente la misma lo que estoy diciendo es que no es necesariamente eso mira, yo puedo tener dolor tengo dolor en mi hombro en este momento ¿eh? y no es cuestión de aguante es que ya tengo 50 años y esta es parte de mi expectativa de la vida me decía mi maestro después de los 40 lo que uno sabe se levanta uno por la mañana y no le duele algo está muerto ¿eh? entonces 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 en este caso no es resiliencia en este caso es que mi mi dolor de hombro se ajusta a mis expectativas de lo que un hombre de 50 años que está yendo al gimnasio varias veces a la semana debe vivir entonces no es tan claro que sea completamente super ¿me entiendes? super eh estoy pensando si es superponible o superponible ¿eh? no, no, no pero ¿cuál es el el que termina en BLE ¿eh? como posible creíble con super ponible porque se conjuga con el verbo poner y uno dice ponible fíjense hay cosas más interesantes lo que me estaba pasando en la cabeza como el plural de la palabra salud ¿vale? entonces no está tan claro que sea superponible tal vez sea superponible fíjense suena extraño pero es superponible ¿vale? no porque estamos hablando de 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 en fin ¿ok? entonces no está tan claro que sea completamente equivalente a la resiliencia tiene por supuesto un componente de resiliencia ¿eh? pero no es completamente resiliencia y estamos estudiando eso ¿eh? no, no falta está implícito y podríamos agregárselo vale y voy a hablar de ecosistemas un poco más adelante le faltan muchas cosas esto fue un esfuerzo de 38 personas respondiendo a las necesidades de un ministerio al que le había yo creado un problema ¿eh? publicamos esto y la conversación sigue y mucha reflexión al respecto así que los invito los invito a que participemos en esto y vaya a la revista y diga mencione el ecosistema más formalmente está abierto ¿eh? pero miren esto esta pregunta se la hemos hecho a miles de personas en el mundo en miles de publicaciones sobre calidad de vida hay estudios de calidad de vida en personas con diabetes calidad de vida estudios de calidad de vida en personas con cáncer con infartos en miocardio con todo pero no le prestamos atención a los datos generados por esta pregunta hay unos poquitos estudios con un metanálisis que da unos resultados muy sorprendentes que voy a compartir con ustedes muy adelante pero empezamos a analizar qué diablos está pasando con respecto a la salud entonces cuando empezamos a ponerle el foco a la salud no a la enfermedad empezamos a tener una serie de sorpresas muy interesantes estos son datos de la encuesta andaluza de salud donde a miles de personas les preguntan ¿cómo considera usted su salud? buena muy buena mala regular buena muy buena excelente pero al mismo tiempo determinan la prevalencia de enfermedades crónicas y esta es una gráfica para mí muy valiosa fue la primera que me pegó un amigo Andrés Cabrera me la mandó de la escuela andaluza de salud pública y aquí está el número de enfermedades crónicas de la población que encuestaron y el porcentaje y si ustedes miran personas que no tienen enfermedades crónicas no es el 100% que se considera saludable 94% 6% de las personas en esa muestra que no tienen enfermedades crónicas dicen que su salud es mala o regular pero el 75% de las personas con una enfermedad crónica dicen que su salud es buena muy buena o excelente 75% de las personas con una enfermedad crónica dicen que su salud es buena muy buena o excelente 57% de las personas con dos enfermedades crónicas 38% de las personas con tres enfermedades crónicas o más estas no son figuras, no son números triviales 28% de las personas con 4 enfermedades crónicas y 10% de las que tienen 5 o más enfermedades crónicas aquí hay algo interesante si yo desarrollo una enfermedad crónica yo quiero estar en el grupo o a mi mamá, a mi suegra tal vez no pero a mi mujer ¿qué está pasando con estas personas aquí? ¿cuáles son los elementos? ¿qué papel juega la resiliencia? ¿qué papel juegan las expectativas? ¿qué papel juega el ecosistema en donde están viviendo? no lo entendemos muy claramente no, pero sería una enfermedad diagnosticable ah bueno, no, pero esta gente ellos están haciendo y hay más y más y más series que nos muestran eso entonces estamos tratando de ver el delta ¿qué pasa con ese 6%? ¿qué pasa con ese 7%? y para nosotros líderes del sistema aquí hay una oportunidad de oro imagínense que a cada uno de nuestros pacientes les preguntáramos ¿cómo se sienten? ¿qué opinan de su salud? ¿qué concepto? es un sistema de salud preguntarle a la gente por su salud no cuesta nada no se necesita más presupuesto no se necesita más gente no se necesita más aparatos porque esto tiene que ver con la vivencia imagínense que en cada consulta en cada interacción con los ciudadanos o las ciudadanas le dijeran ¿usted cómo considera su salud? mala, regular, buena, muy buena o excelente ¿qué pasaría? ¿qué figura? ¿cómo podríamos reasignar nuestros recursos? yo tengo yo llego a una consulta y tengo diabetes digo que mi salud es buena o muy buena o excelente yo le diría a mi clínico aguántese antes de cambiarle medicamento o alguna cosa resista la tentación de reducirle el estado de salud a esta persona debe estar mirando necesariamente las variables físicas y algo está pasando con las variables subjetivas para seguir en el comentario que se hizo antes entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? voy a traerles dos estudios muy rápidamente que resumen mucho de lo que hemos encontrado uno es en pacientes con cáncer avanzado este es un estudio en Australia y voy a los números son pequeñitos aquí tienen calidad de vida la auto-evaluación de la salud aquí aquí desde estar delicioso y feliz hasta terrible e infeliz y aquí la salud fíjense mala, regular, buena muy buena o excelente cuando se le pregunta a la gente con cáncer y lo bonito de este estudio es que tiene gente que no tiene cáncer y no tiene enfermedades crónicas de ningún tipo diagnosticado y estas son personas a las que si estaban deprimidos estaban dentro del sistema donde podían verificar y que no tuvieran depresión porque no hicimos la misma pregunta y para nosotros los clínicos todas las personas están en un estado de diagnóstico incompleto ese es el riesgo porque hemos medicalizado tanto y le tenemos tanto apostado a la medicina que si no tienes ningún diagnóstico algo que no ¿eh? en fin pero mira aquí lo curioso es 70.6 más 23.6 94% wow la misma cifra de los andaluces 94% de las personas que no tienen enfermedades crónicas consideran su salud como buena muy buena excelente ¿eh? 94% hay un 6 a 7% de personas que no tienen diagnóstico que su salud es malo regular ¿por qué? hay que prestarle atención a ellas yo considero como una prioridad lo haremos en Argentina ya veremos ¿eh? que hasta donde sea nadie lo está haciendo seriamente estamos comenzando a hacerlo en Colombia ahora en Canadá pero con mucha timidez miren aquí personas con cáncer pero sin otras enfermedades crónicas 55% dijeron que su salud era muy buena excelente y 36% que era buena si suman estas dos 94% ¿eh? ¿cómo? no, no, no un momentico 35 y 55 es 90 y punto 9 91 ¿cuánto dije? perdón 91 gracias, gracias están despiertos mentira cometí un error pero bueno estaba tratando de ser ¿ok? 91% pero 91% de los pacientes con cáncer dicen que su salud es buena muy buena excelente ¿qué implicaciones tiene eso para la asignación de recursos para lo que hagamos con ellos o no hagamos y tal ¿eh? entonces ya no es que necesito no sé cuántas máquinas de quimioterapia y tal y de radioterapia y no sé cuántas dosis ¿cómo estamos teniendo en cuenta los subjetivos para tomar nuestra decisión? mire adelante adelante no sé no sé ya te voy a mostrar por qué va a tener implicaciones mi pregunta es esa ¿qué implicación tiene esto? ¿eh? ahora ¿tiene el cáncer? sí, tiene el cáncer pero se sienten bien entonces ¿qué diferencia hay con una persona que tiene el cáncer el mismo tipo de cáncer no se sienta tan bien? ¿será que le ponemos más interés al que se le da la misma quimioterapia y tal a esto? pero ¿qué está causando a los que no se sienten tan bien con el mismo diagnóstico de cáncer y qué implicaciones tienen que consideren su salud como mala o regular? yo te voy a mostrar un estudio y me encanta que lo hayas preguntado ¿ok? pero mira aquí sin cáncer pero con enfermedades crónicas 38 y 33% ¿eh? miren eso 70 y todo 73% de las personas con enfermedades crónicas y aquí con cáncer y otras enfermedades crónicas 27 casi 28 y 35% ¿eh? más del 60% de las personas con polipatología interesante la primera cosa es es posible tener diagnóstico de enfermedad estar enfermo y considerarse saludable esa es la principal conclusión de esto por encuestas en Andalucía y en muchos otros sitios y no sé los datos aquí de la encuesta nacional de salud de Argentina ¿eh? pero en cada vez que estamos mirando y no encontré datos de Argentina seguro porque no busqué en las fuentes en las fuentes correctas pero prácticamente todos los países tienen encuestas nacionales de salud ¿eh? y sería interesante ver qué pasa o en nuestras propias instituciones pero mira aquí ¿qué importa esto? ¿qué importa esto? primero que todo hay un metanálisis que Agustín lo encontramos cuando tú estabas ahí que mostró que las personas que dicen que su salud es buena perdón mala o regular tienen dos veces la mortalidad de las personas que dicen que su salud es buena muy buena o excelente cuando se controla por diagnóstico de edad y todas las cosas metanálisis de múltiples estudios entonces si uno dice mi salud es mala o regular las probabilidades de morirse en un periodo de 3 a 5 años es doble entonces ya de entrada prestarle atención a las personas que dicen que su salud es mala o regular vale la pena ¿eh? no sé qué debamos hacer todavía no estamos ahí pero esa sola preguntica parece tener valor pronóstico pero aquí lo curioso de este otro estudio es que miraron a 181 pacientes con cáncer terminal cáncer incurable y les hicieron encuestas en 1996 lo siguieron en 1999 miren esto 62% dijeron que su salud era buena muy buena excelente cáncer terminal cuando se le pregunta a los pacientes cáncer terminal ¿por qué? si yo desarrollo cáncer terminal yo quiero estar en ese grupo quiero que mis pacientes estén en ese grupo quiero que mi familia todo el mundo en el planeta esté en ese grupo pero miren esto el riesgo de muerte riesgo relativo de muerte durante ese periodo de estudio y espero que esto te responda un poco la pregunta no sabemos cómo tal vez no te responde todavía vale te invito a que te unas a responderla con nosotros porque no entendemos todavía esto esto apenas el paciente de todas formas tiene cáncer no pero si si tiene salud mala o regular yo haría todo lo posible para que tu salud tú percibieras tu salud como buena muy buena o excelente y sacarte de ese grupo de mala o regular ¿qué te está pasando? ¿tienes dolor? te alivió el dolor ¿eh? entonces más que estar obsesionado ¿te alivia el dolor independientemente de tu auto percepción sobre la salud? no el dolor depende de tu auto percepción absolutamente pero podrías tener dolor y otros síntomas y harías como médico y el sistema de salud haría todos los esfuerzos necesarios para que de todas formas no tuvieras independientemente de que tu auto percepción de salud fuera excelente de acuerdo pero si estamos descuidándolos a todos en este momento por igual y tú tienes fatiga tienes cáncer y tienes fatiga que es el síndrome el síntoma más prevalente en este momento yo tengo dos pacientes en este momento no quiero decir que voy a dejar de lado al que al que está bien ¿cómo? al señor dice mi niño tiene cáncer y el tío Juan también no, no, no pero voy a pasárselo a la entonces lo que te quiero decir es que yo puedo hacer cosas con respecto a la fatiga en los dos pero tengo el riesgo tengo el riesgo tengo que tener mucho más cuidado de intervenir en el que me dice que su salud es excelente a pesar de que tenga fatiga yo le puedo dar algo puedo dar un estimulante o aguantarme la tentación de hacer que fue para lo que me entrenaron detecté fatiga te voy a dar un estimulante pero me está diciendo tu salud es excelente entonces tengo una conversación contigo mucho más detallada sobre si debemos hacer algo al respecto o no pero el que me está diciendo que su salud es mala o regular tengo que definir si la fatiga es la principal causa de esa respuesta y de esa sensación y tengo la misma conversación pero le explico estas cosas a la persona le digo esto podría tener una contribución para supervivencia por ejemplo yo estoy apenas explorando la obra estamos en pañalitos 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 estoy motivándote estimulando como a todo el mundo a que se una en esto que no entendemos esto no lo entendemos pero sentimos que puede tener un impacto importante en nuestro uso de recursos el tener en cuenta como se sienta la gente como decía Juan al principio poner a la población en el centro la persona en el centro del sistema adelante yo puedo contar mi experiencia por supuesto yo cambié hice un arreglo yo cambié dos enfermedades crónicas por un cáncer yo tomaba metformina porque tenía alto los niveles de insulina los niveles de glucemia y tomaba interpertensivos pero hipertenso pesaba mucho más y en un momento bueno tuve un carcinoma de cabum hace un año y me operaron y recibí radioterapia y quimioterapia la verdad que fue el peor momento de mi vida porque yo tenía la hipertensión tenía lo que para mí ya era diabetes y ahora tenía cáncer ese fue el peor momento en que me sentí cuando sentía que las enfermedades se me iban sumando después de los 50 años y esto era el principio de una cosa que me iba a llevar al final tarde o temprano posiblemente temprano esa era la sensación más terrible en ese momento que tenía la sensación más terrible como consecuencia de uno de los tratamientos que era la radioterapia bueno muchos de los que están acá sabrán hay una mucositis importante bueno se infectó la mucositis y este bueno gracias a un amigo mío que está aquí y y a los médicos que me atendieron se resolvió con antibióticos pero claro yo lo que no me di cuenta es que a partir de ahí bajé 26 kilos y un día me di cuenta que no tenía que tomar más antipertensivos y no tenía que tomar más meprovinas porque mis parámetros cambiaron y si bien todavía no me lo considero curado porque al primer año por ahora vamos ganando pero este es el primer año los resultados de los análisis son mejores por eso cuando vos preguntaste si mi salud era buena mi salud es excelente yo considero que es excelente pero eso también depende de lo que uno ha pasado y de la sensación de uno de haber entrado como en la recta final y haber salido entonces hay elementos que complementan lo de la resiliencia entonces que interesante muchísimas gracias por compartir esa experiencia tenemos una atrás y ahora voy a acelerar un poquito para terminar esta sección declarar un descanso y regresar si sentimos que vale la pena regresar que quiero hablar de los transhumanistas un poco de la gente que está buscando la vida eterna la verdad es que muy lindo el tema que nos ha dado porque creo que nos hace pensar bastante en cosas que habitualmente uno no se sienta a pensar y como ha venido la conversación he llegado a una primer conclusión que la definición de la organización mundial de la salud se refiere a una situación estática y una especie de utopía sería es decir porque ese perfecto bienestar físico mental y social sería un imposible encontrar una persona total físicamente totalmente sana sería un imposible entonces esa utopía creo que tampoco es general para todas las personas sino que correspondería para cada uno en particular y para cada situación en particular voy a ver si puedo explicar esto que acabo de decir yo creo que la salud en el fondo es algo dinámico yo puedo estar saludable dentro de un rato o no y sí creo como como dice la definición que se mueve a través de tres ejes lo físico lo mental lo social y la verdad que el eje espiritual también me gustó pero bueno dejémoslo afuera pero creo que tenemos que meterlo tenemos que meterlo por eso necesitamos más conversación sobre lo espiritual me pareció bárbaro porque hay hay situaciones que espiritualmente no nos afectan positivamente o negativamente y nos cambian totalmente la sensación de cómo nos sentimos con respecto a la salud de acuerdo de cosas importantes hasta otras más simples por ahí estamos peleando desde donde nos toque dentro del equipo de salud por un paciente que no queremos que se muera y el paciente salió adelante y eso espiritualmente nos hace muy bien y por el contrario si se murió todos andamos mal andamos bajoneados y eso creo que influye en nuestra salud y en la respuesta que podamos dar muchas gracias porque quiero ahora redondear esto un segundo permíteme porque para volver a la preguntica esa sencilla que no cuesta dinero que no necesita más presupuesto el ministerio que no necesita más personal y más equipo el riesgo negativo de muerte para los que percibieron su salud como mal o regular fue cuatro veces mayor que el del resto y cuando se analizó en este estudio todos los indicadores pronósticos el más potente fue la preguntita más que cualquier otro indicador clínico el elemento subjetivo de los pacientes le ganó a prácticamente todos los otros indicadores un segundito ya voy ya voy ya voy para allá ahora adelante no siguieron los pacientes por tres años y tú también claro y tú también y yo también claro claro no durante durante el periodo de estudio durante el periodo de estudio que fueron tres años de seguimiento hicieron puntos de corte seis doce dieciocho meses y tal y y aún compararon a los que tenían su salud considerada como mala o regular al principio y los compararon con a los dieciocho meses y fue todavía más dramática la cosa entonces durante ese periodo de estudio en los puntos de corte que tenía en general pero en ese periodo ¿puedo retomar? adelante hazlo un poquito breve porque tal vez que era y tranquilo que tenemos tiempo no te preocupes que listo vamos bien vamos bien vamos bien ok yo dije que la salud la consideraba entonces como una utopía y a la utopía siempre me gustó compararla con la línea del horizonte es decir la vemos la queremos alcanzar y nunca llegamos ahora yo creo que en este caso esa línea se mueve de acuerdo a distintas circunstancias es decir no es la misma circunstancia si yo no tengo por lo menos diagnosticado o conocido alguna enfermedad grave a que si la tengo aún si la tienes aún si la tienes la línea es alcanzable justamente a eso quiero a eso quería llegar que si uno conoce que tiene una enfermedad pues precisamente ese ese horizonte cambia de lugar no es el mismo horizonte que cuando yo no sabía que estaba enfermo y aún sabiendo si estás enfermo mi punto es exactamente que la presencia de enfermedad no es un determinante tan importante como pensamos para el nivel de salud que consideramos que tenemos en el caso particular mío bueno tengo una enfermedad crónica la hipertensión mientras la tengo controlada que la tengo controlada no me considero enfermo y lo mismo le trato de transmitirle a todos mis pacientes que tienen enfermedades crónicas y que se pueden controlar y siempre he resaltado la importancia de la palabra control que es muy buena palabra en este caso porque siempre nos manejamos con una serie de enfermedades que sabemos que nunca las vamos a curar o que es poco probable que las curemos pero que el hecho de tenerlas controladas cambia diametralmente la circunstancia pero bueno no es ahí donde me quería ir sino el manejo de la salud como un punto al que queremos llegar no se puede y hay tres ejes o cuatro para medirla y hasta se puede hacer acá yo me inventé un eje en el papel vale mi punto es que tenemos una oportunidad de oro para hacer esa pregunta y conectarnos más allá del componente naturalista biológico médico y que esto nos puede ayudar aquí te la debo te la debo te la debo pasa el micrófono por acá un momento y tratemos de ser un poco breves ahora con las participaciones por favor porque tenemos tiempo entonces podemos distribuirlas y ya voy contigo porque quiero mostrarles un par de cositas más declaramos descanso y nos regresamos otra vez a hablar de voy a ser extremadamente breve hablabas al principio de la conversación de los temas tabú como son el sexo o el pedo y yo veo que acá hay otro tema tabú que es la muerte y la realidad es que el propósito de la vida no es la eternidad sino tratar de estar bien lo que se puede estar bien y probablemente si uno tuviera la oportunidad de hablar con el paciente y con la familia respecto de cuáles son las perspectivas uno podría llegar con el terreno muchísimo más preparado como para que el paciente en un determinado momento pueda muy fácilmente llegar a una situación final sin sufrimiento rodeado de la familia y acompañado por el médico a eso le diré amén y me alegra que hayas hecho ese comentario en este momento porque para allá voy Héctor te lo había prometido también ya voy para allá espera un segundito si tú tienes mucha salud espera un segundito por favor esto es lo que estamos haciendo con nuestros viejitos en Norteamérica las personas mayores las mandamos a un que lo llaman sanatorio allá los llamamos ayer los llamamos geriátricos los llamamos instituciones de larga estancia lo que sea son basureros sociales allá desechamos a la gente ok no quiero hablar de lo que sucede en Argentina pero en Estados Unidos y en Canadá desechamos a la gente los mandamos y los abandonamos ok y yo he hecho estudios ahí la prevalencia de dolor crónico severo es altísima nadie quiere ir a prestarles atención es horroroso lo que está pasando entonces de hecho esto refleja que hemos le hemos puesto muchos más años a nuestras vidas y hemos tenido mucho éxito en el siglo XX duplicamos la expectativa de vida al nacer en Canadá por ejemplo de 40 años del año 1900 a 80 años del año 2000 después hemos puesto muchos más años a nuestras vidas mi pregunta es que estamos esperando para ponerle más vida a los años y por qué no empezamos a medir el impacto de lo que hacemos con respecto a la vivencia no a la cantidad sino a la calidad entonces eso me lleva eso me lleva a un pueblito en Holanda no sé si han visto esto que se llama Hochewey lo pronuncio con acento colombiano canadiense pero le dicen Villa Demencia este es un pueblito que se construyó usando modelos arquitectónicos en los años 50 todos los habitantes más o menos 150 tienen demencia mi mamá tiene demencia tiene 70 años y es demente es demente de los años de que tenía 60 años la cuida mi abuela de 98 años a mi mamá una tragedia para nosotros mi abuela está intacta y tratamos de llevarnos a nuestra mamá para otro lado no sabíamos para donde mi hermano y yo y dijo sobre mi cadáver ella es mi bebé y no me la llevan no se me la llevan mientras yo esté viva ella es mi bebé y la cuidaré hasta mi último suspiro y estamos bien me dijo así y a mi hermano pero abuela que estamos bien mamá ¿cómo estás? bien y dice mi abuela te lo dije básicamente déjanos tranquilos tú con tu tu grado de médico y tu hermano de odontología no saben lo que están hablando estamos bien dice mi abuela mi abuela cumplió 98 años hace poco entonces yo estoy muy interesado en alternativas y este es un pueblito estas dos personas tienen demencia y están en un bar tomándose un trago felices miren la sonrisa y estas personas en Hotchway pueden ir a la peluquería y pueden ir al supermercado y no importa lo que pongan en el carrito y cuánto paguen o si no paguen de hecho los productos no tienen precio ellos cogen las cosas y las van poniendo en su carrito y salen y lo ayudan y vamos y tal la gente lo ayuda y se va en un taxi y llame a mi casa pues esta persona es una enfermera por ejemplo la peluquera o el peluquero es un médico el que atiende en el bar es un trabajador social una trabajadora social el taxista es un fisioterapista todas las personas que trabajan en ese pueblo son profesionales de la salud no como nosotros que somos profesionales de la enfermedad estas personas están dedicando su vida a optimizarle la habilidad la capacidad de las personas para que se adapten a los desafíos físicos, mentales y sociales que tienen en otras condiciones normales estaría en una institución medicados amarrados limitados aquí están haciendo una vida lo más cercano a lo normal posible a menor costo a menor costo que lo que nos cuesta normalmente ahora entonces si uno empieza a mirar esto desde otro punto de vista empieza a ponerle el foco más a la salud que a la enfermedad tal vez se le ocurra a uno más opciones más opciones que uno cree que existen lo cual me lleva a otra estadística muy importante esto me lo enseñó Scott Murray me lo recuerda siempre en Escocia me dice Alex es fascinante la consistencia de los datos sobre la prevalencia de la mortalidad humana me dice en Norteamérica es el 100% en Europa es el 100% en Asia es el 100% en Australia es el 100% en América Latina en África es el 100% en América Latina es el 100% la tasa de mortalidad no le creamos esos estudios que leemos nosotros que con este tratamiento se redujo por eso me encantó tu comentario pensaste que no pero te lo estaba lo estaba esperando a este momento se redujo la mortalidad en 30% no, no, no se redujo la probabilidad de morirse durante el periodo del estudio con esa intervención comparada con la otra pero les comparto que todos nos vamos a morir y no solo son los pacientes nos vamos a morir nos vamos a morir oigan, nos vamos a morir y tal vez más pronto lo que pensamos para ti fue muy real me voy a morir ¿cierto? y me estoy leyendo un libro ahora muy muy interesante sobre negación sobre negación que dice que la negación de la muerte es tal vez la única razón por la que los humanos no hemos desarrollado tanto porque tal vez hace millones de años hubo otras especies que tuvieron la conciencia de su mortalidad pero desvivieron les dio tantos sustos se volvieron tan extraños que no se reprodujeron tanto entonces nosotros fuimos tal vez la única especie que desarrolló la negación que nos permitió reproducirnos y estar donde estamos que no sé si es mejor que donde podríamos estar en fin el hecho es que todos nos vamos a morir pero nos comportamos como si fuéramos inmortales yo me pregunto si fuéramos realmente conscientes de nuestra mortalidad estaríamos aquí en este momento haciendo lo que estamos haciendo o estaríamos haciendo algo más ¿eh? yo no estoy seguro de mi respuesta ¿eh? ¿cómo? claro que seguimos evitando el tema entonces por eso te voy a hacer otra pregunta aquí ¿cómo te gustaría morir Marcelo? no, la pregunta no es cómo si te interesa o no ¿cómo te gustaría morir? ¿eh? si tuviéramos la opción de crear ese futuro recuerden el comentario de Dennis Gabor Dennis Gabor decía el futuro no se puede predecir pero tal vez pueda crearse esa es mi versión ¿cómo nos gustaría morir? yo escribí un artículo en el número de Navidad del British Medical Journal hace un par de años con Richard Smith que fue el editor y con Murray Enkin que tiene 89 años mi amigo más cercano en Canadá y el título es La muerte puede ser nuestra amiga y la primera frase del artículo fue ¿le gustaría a usted morirse como se mueren sus pacientes coma doctor? aquí estamos voy a volver al principio de la conversación y voy a parar aquí o en la siguiente diapositiva ¿a quién es lo que estamos aquí nos gustaría morirnos como se mueren nuestros pacientes? manos arriba ninguno ¿eh? ninguno escúcheme cero para las cámaras cero nadie aquí quiere morirse cuando se mueren nuestros pacientes ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es una buena muerte? ¿qué indicadores tenemos que estar asociando con eso? ¿cuál es el papel del Ministerio de Salud? ¿cuál es el papel de nosotros como líderes del sistema para empezar a tratar de entender qué está pasando al final de por lo menos esta vida física padre, no estoy hablando de nada a partir de nuestra desaparición física aquí voy a hablar de la segunda fase porque hay personas que están compitiendo con la iglesia ahora ¿eh? con respecto a la vida eterna ¿eh? y tenemos que hablar un poco de eso porque se nos viene para encima 85-90% del dinero de investigación en el mundo en este momento se está dedicando a extender nuestra vida indefinidamente y como hicimos en la ilustración con nuestra soberbia y arrogancia jugar a dioses otra vez ¿eh? ¿cómo nos gustaría morir? este fue un cuadro que ganó el premio al mejor portarretrato en Gran Bretaña lo pintó Daphne Todd a su madre muerta esta era su madre muerta y le permitió a su madre pintarla después de muerta y dio la autorización de que la hija siguiera pintándola hasta cuando se considera estuviera satisfecha con la obra esa fue su madre ¿eh? entonces no tenía cáncer de colon pero me dio un poquito de dolor en una costilla me puse a pensar si me había vuelto hipocondríaco ¿eh? pero mi médica me dice Alex para que estemos seguros ¿eh? vamos a hacerte pruebita ¿no? porque para que tenga un sarcoma ahí en una costilla ah bueno esta mejor la camisolina pero solo una en ti me tocó en las nalgas el frío ese de ahí en fin estaba parado ahí como como imagínate esa esa ese ese era el segundo cuando estaba parado ahí en esta segunda ocasión se me ocurrió la pregunta que inspiró el título de esta presentación ¿será posible vivir una vida sana y feliz hasta el último suspiro? y quiero comentarles que este año tuve el caso más lindo de mi vida el primero de enero recibí un mensaje por correo electrónico de alguien cuya pareja tenía cáncer terminal y tenía dolor náusea vómito y no había nadie que les prestara atención el primero de enero y para cortarles la historia en 12 horas se controlaron los síntomas y pudimos tener la oportunidad de cómo querría morir y ahí iba a morir el cáncer terminal y decidimos juntos tratar de lograr una vida feliz y saludable hasta el último suspiro el último mes de vida ya con esteroides que controlaban prácticamente todos los síntomas mis prescripciones eran de abrazos y poesía neruda masajes de pies y malteadas que le encantaban a esta mujer y lo último que dijo cuando murió el 6 de marzo y lo voy a escribir con su pareja fue gracias lo logramos nuestro objetivo conjunto fue tratar de probar que era posible o que es posible morirnos saludables y felices la pregunta es ¿qué tan frecuentemente? ¿y qué necesitamos hacer? ¿qué cambios deberemos considerar dentro del sistema? ¿cómo podemos asignar nuestros recursos? ¿qué tipo de preguntas debemos hacer? ¿cómo tenemos que modificar los recursos? ¿cómo debemos participar en el desarrollo de políticas sanitarias? ¿cuál es nuestro papel como profesión? ¿cuál es el papel de la sociedad? ¿qué tipo de conversaciones tenemos que tener? todas esas cosas porque ahora como decía antes hay otro movimiento aquí vienen los transhumanistas y las personas más ricas del mundo quieren que para el año 2045 seamos inmortales y espero que no se rían tanto cuando regresemos esto es muy serio y en ciertos aspectos bastante preocupantes así que los invito a que tomemos un descanso muchas gracias por tu atención por este momento hasta muy pronto aplausos aplausos